¿Qué pedo que les enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefair Juegos Hoy tenemos un nuevo enfoque y pues está un poquito diferente al otro Y es porque me robaron mi lente, se lo llevaron para African Safari Pero eso no nos va a detener y tenemos noticias muy interesantes para ustedes Así que vamos a darle La primera noticia tiene que ver con The Last of Us Parte 2 Como tú sabes, acaba de ser el The Last of Us Day Y pues hubo muchísimas cosas, fanarts, ya sabes que todos se prenden muchísimo con este tipo de eventos Y cuando agradecieron por parte del estudio desarrollador Dijeron un hint bastante sugerente a que está cerca el multijugador de The Last of Us Parte 2 Te voy a leer exactamente qué decía Muchas gracias a todos los fans por este The Last of Us Day tan increíble e inspirador Ah, y por esa cosa que todos se preguntan, sean pacientes Va a ser muy buena Es lo que nos están diciendo, es lo que quieren que creamos Y yo creo que va a estar bastante bueno Nunca tuve la oportunidad de jugar el multijugador de The Last of Us 1 Pero tenía amigos que lo jugaban y me decían que era bastante bueno y era bastante divertido Y recientemente también hablaron sobre que las facciones del modo multijugador del primer juego Les gustaban bastante y les gustaría que regresaran Así que podemos esperar algo parecido para el nuevo juego No sabemos cómo va a ser, no sabemos de qué va a tratar Pero sabemos que lo están desarrollando al menos Y eso es pues una tranquilidad tremenda Porque una cosa es que sea como Ah, bueno, apenas vamos a empezarlo Y otra cosa es como Tranquilos, ahí viene Viene y viene duro Probablemente el siguiente enchufe dorado juegue este multiplayer Y dice lo siguiente Hola, les dejo la invitación a mi canal de Twitch Donde encontrarán juegos competitivos y con amigos de toda la vida Y también para que jueguen con nosotros Así que vayan con ellos, van a hacerse amigos, van a jugar con ellos Y son súper buen juego, así que por favor vayan a verlos Está su link aquí en la descripción Ahora con una noticia un poco más tranquila Más que una noticia es como una recomendación para que lo vean Sé que a ustedes les encanta Minecraft Y no sé qué tanto les gusta Shrek Pero a mí me mama Shrek Me mama Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 Y ya de ahí, popó Pero Shrek 2 y Shrek 1 son una obra de arte Y ustedes saben cómo a la gente le encanta jugar Con el intro de Shrek 1 y con la canción de All Star Entonces, unos fans en Minecraft hicieron Recrearon totalmente la intro de Shrek 1 en Minecraft Y les quedó increíble O sea, la neta, para los recursos que te da el juego Lo que puedes conseguir, lo que puedes hacer Les quedó casi idéntico a nivel Minecraft Entonces te lo voy a dejar aquí en la descripción Porque la verdad está cagadísimo Y espero que te la pases bien viéndolo Ahora, vamos con Netflix Yo creo que Netflix es la productora No sé si decirle de cinematográfica O de series O en general de producción audiovisual Más grande con respecto a videojuegos Y animes y franquicias Que nos gustan a todos nosotros los gamers Y ahorita ya se fueron con algo Que a mí me encanta Que es Resident Evil Y lo hicieron muy bien porque lo van a hacer animado No lo quisieron hacer live action, gracias a Dios Y van a hacer una serie de estas animadas Tú sabes que hay películas CGI de Resident Evil Que son bastante buenas Y en esta va a estar el protagonista Leon, Papi Kennedy y Claire Redfield Los dos van a estar de protagonistas en esta serie No sabemos en qué parte de la historia se sitúa esta serie No sabemos de qué va a tratar Cómo es O qué otros personajes van a salir Pero el avance se ve bastante bueno Ni siquiera tenemos una fecha confirmada Sabemos que va para 2021 Pero no sabemos qué mes, qué día, qué nada Este anuncio solamente se ha publicado De una manera muy extraña En Netflix Portugal Es el único Netflix que ha dado a conocer esto Es muy probable que lo hayan sacado sin querer O sea que sea un post que estaba programado Para una fecha próxima Pero lo hicieron desde ahorita por alguna razón Porque se les fue el pedo o por lo que sea Así que pues felicidades Tenemos un Resident Evil nuevo Que se ve bastante bueno Xbox queda mal en la salida Ustedes, a ver No sé por qué pasa esto Pero llevan diciéndome desde que hablé de lo del Play 5 Que soy fan de Play Que soy fanboy Que odio Xbox Que no me gusta Cuando ya les dije mil veces Millones de veces Ya les dije que Xbox me gusta para el multijugador Y Play me gusta para los juegos de solo Porque siendo que tienen mejores juegos en exclusivas En ese ámbito Pero bueno No soy fan Se los juro Y aparte Siempre Desde el día uno He dicho que el mejor servicio de todos De streaming Y de pues tener varios juegos Por una cantidad baja Es Xbox Game Pass Porque la verdad se me hace súper completo Pero Dejamos los lloriqueos para otro día Lo que te tengo que decir es que Ahorita Xbox No va a cumplir Con la demanda que tiene Para la fecha prevista De las preventas No te estoy diciendo Que después no vaya a sacar más consolas O que se van a quedar sin su consola Los que la compraron No Desde hoy Muchos usuarios están reportando Que les llegó un mail de Microsoft mismo Que decía Tu preventa Está confirmada Pero quizás no lo tengas En el día de lanzamiento O sea Tu consola no va a llegar ese día Por la alta demanda que tenemos No te aseguramos que No la tengas Ni tampoco que si la tengas Solamente que va a llegar pronto O sea De cuando salga pronto Quizás no el día que sale Pero pronto Y esto la verdad Se me hace una grosería Y ha pasado muchas veces No culpo a Microsoft De que sean incompetentes Porque Amazon lo hace a veces Play lo ha hecho Xbox lo ha hecho antes O sea Todos lo hacen Todos dicen Ah si O sea Tienen un rango muy optimista De las consolas Que pueden repartir día uno Y al final no lo cumplen Porque no tienen la capacidad De repartir todas esas consolas O esos productos O lo que sea Entonces pues Ok Pobre Microsoft Le tocó Le tocó ahorita Le tocó ser El que no lo pudo hacer El que no pudo repartir Al mundo Toda la felicidad Como Santa Claus Pero pues Es un servicio Que estás ofreciendo A tus compradores Y creo que es una grosería Que no se los des Pero pues bueno X Esto no va a ser fanboy de Play Y si al rato en la noche Sale una noticia De que Play No va a entregar a tiempo Tampoco También lo voy a decir Ok No estén diciendo Que soy fanboy Porque no es cierto Ya veo el comentario De nadie No soy fanboy El fanboy No soy fanboy O sea Neta ya los estoy viendo A todos ustedes La siguiente Tiene que ver Con Nintendo Switch Que de ese Si soy fanboy Para que vean Ahí si me pueden chingar Y ahorita se la están volando O bueno No ellos Brasil Porque por fin Consiguió Nintendo Sacar su consola En el territorio brasileiro Y es un territorio Muy importante Porque es muy grande Y aparte les gustan Muchos los videojuegos Entonces compran bastante Sacó la consola Y también sacó la tienda En línea oficial de Brasil Que esto es algo muy importante Porque los que tenían Consola de otros países O sea Que compraban la consola En otro país Y regresaban a Brasil A jugarla Pues no tenían una tienda Del país Que estuviera en su moneda Etcétera Pero algo muy interesante Es que en Brasil Los impuestos Para las cosas Como esta Como videojuegos Cosas digitales Cosas tecnológicas Son bastante altos Con decirte que El Iba a decir el Twitch Con decirte que El Switch Llegó a un precio De 560 dólares Es un precio Mucho mayor Al que tiene el Xbox Series X O el Play 5 Con su versión de disco Y obviamente Bueno Con el precio Que está en Estados Unidos Porque aquí en México Está muchísimo más De 560 dólares Y supongo que ahí Va a llegar a 2 millones De pesos Pero está cañón ¿No? Está cañón que por los impuestos De un país Una consola pueda subir Tanto de precio Al punto de que ya Ni siquiera sería factible Comprarla Contemplando Que hay otras opciones nuevas Que cuestan lo mismo En su país de origen Así que no sé Está cañón esto Me sorprende bastante Y ahora sí Con la noticia estelar De este día Es como no tener nombre En Among Us No sé si te ha pasado A mí sí me pasó varias veces Pero cuando juegas En públicas Hay veces que se une alguien Y no tiene nombre O sea literal O sea no es como Cuando salen signos de interrogación O así No No tiene nombre Literal está el monito Sin nombre Y esto Presenta una ventaja Un poco Y te voy a explicar por qué Y también te voy a explicar Cómo hacerlo Porque no No es como baneable O algo así Solamente es un Digámoslo que un glitch Hagan de cuenta Que en la versión de PC También existía esto Y lo fixearon O sea ya no puedes hacer Este truco Pero en la de móviles Todavía lo puedes hacer ¿Y por qué te sirve? Porque hay veces Que hay objetos En los que te puedes ocultar detrás Pero normalmente Si estuviera tu nombre arriba Pues verían Aunque estés atrás de ese objeto Que ahí está tu nombre Entonces hay veces Que no sé Matas a alguien Y quizás cerca Hay un objeto Donde te puedes esconder detrás O delante Y la gente no te va a ver A menos que neta Se vaya a ese punto en específico Pero te verías Y tuvieras nombre Pero con esto No pasa nada Eres libre Entonces lo que tienes que hacer Es lo siguiente Te voy a dejar una página En la parte de la descripción Y te va a llevar A un link Que vas a ver Como muchos códigos extraños Lo único que tienes que hacer Es que el código O sea es un como cuadrito blanco Ese lo copias Y lo pegas En donde va tu nombre Y así no vas a tener nombre Te voy a dejar también Un video que explica Cómo hacerlo También abajo O sea como gráficamente Para que lo vean Pero está Está chingón hacer esto Porque tienes algún tipo de ventaja Y también para hacerte el cagadito Con tus amigos De que llegas Y no tienes nombre O sea a la hora de reportar Y todo eso Igual van a decir El verde fuerte O el verde claro El azul El negro El rojo El que sea Pero hay cosas que te pueden servir Y también se ve chingón No tener el nombre Y por último Y por último Lo que te quería contar Es que está cañón Cómo ha crecido Among Us En serio Estaba viendo un reporte De Twitch En el que dicen Cuánto ha crecido En horas de reproducción En popularidad En la plataforma Hasta ahorita ya está En los top 10 juegos Más vistos Pero mira Ha crecido 650% En el número de horas Vistas Dentro de la plataforma De julio Para agosto Es muchísimo Y esto se convierte En 30 millones De horas Vistas De Among Us O sea esto está cañón Y obviamente Se mantiene un poquito Lejos todavía De League of Legends O Just Chatting Que son los que más ven Y es constante Su crecimiento Pero wey Es un juego indie Que de la nada Se votó Y fue todo magnífico O sea Está cañoncísimo El siguiente enchufe de oro Del día de hoy Quiere su apoyo Por favor Así que vayan a verlo Y nos dice lo siguiente Él es Totori Games Y nos dice Hola soy Totori No te pierdas el video Que hizo King Hablando de todos mis videojuegos Sigue el link En la descripción Para jugarlo Son gratis Te está dando videojuegos Gratis O sea Que más quieres en la vida Este enchufe Te está dando juegos gratis Para ti Y para que los disfrutes siempre Veas el link Que está aquí En la descripción Por favor Pero bueno Enchufe Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan entretenido Y se hayan informado Nos vemos en el siguiente Espero que se la pasen Muy bien En la vida Y que estén Muy chido Bye Gracias por ver el videojuegos